Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más. Yo soy Rush. Por si no me conocen y si no conocen, bueno, pues... ¡Hola! Como vieran en el título, hoy tenemos un video haul. Solamente que es un video haul un poquito diferente, lo prometo, porque no vamos a hablar de ninguna tienda china. Aquí tengo la bolsita, de verdad, que a mí me encanta todo lo de ellos. Bueno, no, no hay cosas que sinceramente no me gustan y me parecen extrañas. Para mi gusto personal, de esta tienda. Pero también siento que ellos tienen muchas cosas que son hermosas. La tienda se llama Dolls Heels. Aquí lo tienen. Lo que más me gusta de esta tienda es que son como que bien, bien únicos en todo. Y tienen un estilo, yo siento, como que un poquito más como que dark, punk. Es un estilo diferente, yo diría. Pero también tienen muchas cosas que son como que súper áperas. En verdad, a mí me fascinan. Y el día de hoy, ustedes han estado viendo mi canal, que últimamente les he hablado de que no busco ropa de verano, que quiero ropa para calor, que no tengo nada. Y que tengo que pedir, comprar cosas así. Por eso, el día de hoy, casi todo lo que vamos a ver son cosas de verano. Y digo casi todo, porque me digo, déjame ver, creo que una o dos piezas. Creo que una pieza. Que yo me quedé de que, ¿pa' qué yo pedí esto? O sea, de verdad, ¿para qué lo pedí? Pero nada, vamos a empezar con el video y seguimos echando el chisme más adelante. Bueno, pues lo primero que me pedí, ok. Ok, es esto. No esto de arriba, sino simplemente esta blusita. Y en verdad, me gustó muchísimo. La pedí en size small. Y esto extiende como ustedes no tienen una idea en la vida. Y miren, que no tengo nada por debajo. O sea, no tengo ni un brani, nada. O sea, mayormente, cuando pido este tipo de blusitas, siempre como que me dan miedo. Y me la pongo con un brasier, como que algo que se extraple. Porque tengo miedo a que se caiga. Esto no, al contrario. Tengo miedo a que me pare la circulación. De esto no tengo absolutamente nada malo que decir. El size corre small, como lo pedí. Y en verdad, me gusta muchísimo. La calidad está excelente. Pero excelente de verdad. Para empezar esto, con algo parecido a lo que les mostré. Tengo este conjunto. Y es que últimamente, en las tiendas chinas, siempre pido las cosas como que M o L. Y yo no soy como Miriam. Por ejemplo, ella lee todo. O sea, de verdad, ella es una genia leyendo todo. Algunas veces yo leo los size en las páginas. Que si corren grandes, que si corren pequeños. Que me tomo las medidas, que comparo. Pero yo soy rápida. O sea, de verdad. Yo soy una gente eléctrica. Que no puedo durar mucho tiempo haciendo algo. Así que yo simplemente pido a lo loco y punto. O sea, esto está mal de mi parte. Pero nada. El punto es que me pedí un conjunto. Un set completo en size M. Y esta tienda no es china. Me queda grande. Así que... Díganme qué ustedes piensan. O sea, miren la imagen. O miren la de este lado. Para dejar la florecita ahí bonita. Miren la de este lado. Y díganme si ustedes creen que yo debo de poner esto a la venta en Poshmark. O debería de quedarme con él. En verdad no sé qué hace. El punto es que este está muy lindo. Más para vegano. Porque es como que súper fresco. Es una tela bien, bien fresquecita. Me gustan los colores. Y me encanta todo. Lo único es que siento que me queda un poquito grande. El pantalón va estilo como que oversized. Pero la blusa sí siento que me queda grande. O sea, de verdad, miren. Porque esta como que no aprieta mucho. La calidad de esto está buena. Me gusta bastante. De verdad, está muy recomendado. Pero este sigue siendo mi favorito. Y para seguir en cosas como esa. Que esto fue. Esta es la pieza de la que yo les digo. Que yo me dediqué en serio, Rachel. Y tú pediste eso. Pero no. Miren esto con lo que pasa. La modelo tenía este jaquecito. Y lo tenía con unos pantalones cortos. Del mismo color. Miren. Y en verdad el jaquecito está bello. El jaquecito está muy bonito. Miren esta línea que tiene aquí. Está cosida. Tiene detalles muy bonitos. Que tiene este zippet. Tiene esto acá. Tiene bolsillos. Y miren lo que yo les digo. O sea, la calidad es súper buena. Por dentro eso está como que amarrado. Para que un bolsillo no se vaya a un lado. Y el otro para el otro. Pero nada. El punto del video decía. Que yo no leo. Y yo pensaba que esto era el set completo. Así que yo lo pedí. Pero no. Al parecer. Está bastante claro. Que era solamente la parte de arriba. Y esto también lo pedí en size M. Algo que para nada me molesta. A mí me gustan las cosas over size. Como que me quedan un poquito grandes. A mí no me gusta sentirme apretada. Así que. O sea, está haciendo calor. No creo que yo me pueda poner esto por ahora. Pero el punto bueno. Y la manera que yo creo que lo puedo usar. Es como que con unos shorts amarrado a la cintura. Porque a veces me pasa. No sé si a otras personas les pasan también. Me pongo shorts. Y se me ven como que la chapa. La nalga. El trasero. Y así que yo me pongo como que algo así amarradito. Para que no se me vea nada. Porque mayormente me quedan como que. Hay algunos pantalones que se me ven muy cortos de atrás. Pero adelante está como que normalito. Miren que cosa tan hermosa. Esto es un teacher dress. Y está demasiado bello. Me gusta muchísimo. Lo único es que yo siento que me queda como que un poquito corto. Y no sé por qué madre de los tomates. Yo me pedí esto en small. Cuando casi. Ah ya yo sé. Porque pedí el otro día en nástica. Algunos t-shirts dress. Y a mí me gusta que me quede en anchito. Y lo pedí M. Y me quedaron. De verdad que yo quedé como 6 veces. Así que me imagino que pedí esto en ese size. Por esa razón. Yo prometo. Que yo voy a empezar a leer. Especificaciones de tamaño en las páginas. Especialmente si son páginas en las que casi nunca pido. Pero nada. Volviendo al tema de esto. Les cuento que la tela está. O sea. De verdad. Vengan y toquenla. Demasiado buena. Suave. Gordita. De buena calidad. Y. Lo único que tengo que decir. Me encanta. Me encanta el diseño. Me encanta la calidad. Me encanta todo. Un poquito más grande. Y se lo hubiese agradecido más. Pero. No se puede exigir tanto. Y. Por aquí tengo un crop top. Que amo. Adoro. Y odio. Yo sé. Eso fue raro. Pero en verdad. Ustedes saben cuando hay una pieza que ustedes dicen. Wow. Que es bella. Me encanta. Me queda muy bonita. O sea. Yo siento que me queda bien. Pero. Pica. O sea. De verdad. Esto es lentejuela. Y como que. Por dentro. Pica. Así que. Yo sé que me la voy a poner. Cualquier noche de verano. Que vaya por ahí. Me la pongo. Con una faldita. Con unos pantalones. Y lo pongo. Lo que sea. No sé. Topa con todo. Pero sé que voy a llevar mi pela. De que esta cosa me la va a picar. Y no es culpa de la blusa. En sí es culpa. Bueno. Sí es culpa de la blusa. Pero es que este tipo de ropa. Que son así como lentejuela. Suele pasar eso. Y. Se les digo. Porque ya he tenido anteriormente ropa como esa. Que pica. Y siempre son de lentejuela. Además de que también. Yo lo viví muy de cerca. Cuando fui a premios. A los soberanos. De hace dos años atrás. Mi vestido. Por favor. No me recuerden eso. No me hagan bullying. Nadie con esto. Porque ustedes saben. Lo que yo pienso. Al respecto. Mi vestido era de lentejuela. Como el cuello. Y. Yo terminé. Eso entero. Cortado. Se los juro. Y era porque la lentejuela. Como que se me clava. No digo que con esta no va a pasar. Eso es un vestido que me quedaba como. Bien apretado. Pero nada. Yo espero que cuando yo me la ponga. No sea tan difícil. Me la medí. Me picó. Así que por eso estoy así. Como que tan asustada. Le voy a mostrar el peor ejemplo. Que alguien pueda mostrar en la vida. Una falda. Látex. En pleno verano. Verano. Cosa mía. ¿Verdad? Bueno. Les cuento que yo soy fan. 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 De este tipo de material. O sea. De verdad. Esto hace que se vea un cuerpazo. Ustedes no se imaginan. Y esta en particular. Me gustó bastante. Porque. Tiene esta forma así. Que te recoge la cintura. Por el lazo que tiene. Y tiene un pedacito. Como que sobra. Y te hace ver así. Bien. Así. Como una guitarra. En verdad. Está demasiado bella. Está demasiado bonita. Y. Para ser sincera. Y no para defenderme. Pero no da tanto calor. Porque por detrás. Tiene un forrito. Que no es látex. Obviamente. Y. Anyway. Yo no me voy a sentir culpable. Yo amo esta. La tengo. No es del mismo estilo. Pero tengo falda de esta. Negra. Beige. Morada. Roja. En todos los colores. Y donde quiera que vea una. La compro. Acabo de hacer un pedido. Ayer. En otra tienda. Y me pedí un pantalón de látex. Así que. En verdad. Yo no me siento culpable. Pero volviendo a la falda. Señores. Esto está. De excelente calidad. Está hermosa. Y. Esta la pedí. En size M. Me quedó súper bien. Parece que aquí sí leí. Porque me convenía. Entonces. Esta falda. De verdad. De verdad. Que se la súper. Hiper. Mega. Recomiendo. Si alguien es valiente. Y se atreve a ponérsela. Así como yo. No la voy a poner. Está súper recomendada. Y por otro lado. Ustedes saben que me llevo. Como que un flash. Una idea ahorita. De grabar un video. Mostrándoles diferentes tipos de outfit. Con ropa látex. Así. No sé. Digamos que ustedes piensan. Y yo encantada que lo voy a hacer. Créanme. Que tengo bastante ropa látex. Bueno. Sí. Bueno. No tanta. Porque dejé mucho en San Domingo. Pero aún me quedan aquí. Y nada. Pasemos a la siguiente pieza. Que está. Oh. Por Dios. Está hermosísima. O sea. Hermosísima. Es un pantalón. Miren qué belleza. Qué delicadeza. Qué cosa tan hermosa. Preciosa. Y adorable. Esto lo pedí en size M. Me daba miedo pedirlo. L. Pero quería que me quedara un poquito más anchito. Siento que me queda un poquito apretado de los muslos. Pero ojo. Mis muslos son grandes. Siempre han sido grandes. Así que. Yo pienso que a otra persona le puede quedar súper bien. Y nada. Esto está demasiado hermoso. La calidad señores 1A. Y venía con una chaqueta. O sea. No venía con una chaqueta. Pero también tienen la chaqueta. Así que nada más me pedí el pantalón. Broke. Y por último. Lo levanté con mi pie. Se cayó. Está esta falda. Que la pedí en size M. La hubiese pedido en L. Creo. No sé. Está demasiado bonita. Me gusta. Pero siento que como que la cadera me queda como que bien justa. Así que. Se me ocurrió hacerle como que un abierto detrás. Para poder caminar como que un poquito más amplia. Mejor. Más cómoda. Pero díganme si. Esta falda no está hermosa. A mí en verdad me fascinó. Y me gusta también el vuelito que tiene aquí. Aunque. También hubiese preferido. O que fuera más corta. O que fuera más larga. Siempre que hayas como que en término medio. Y a mí me gustan las cosas en término medio. Y nada señores. En verdad este video fue muy rápido. De verdad. Yo pensaba que tenía más cosas. O que iba a durar un poquito más hablando. Pero no. Espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado esta tienda también. Díganme qué piensan. Quieren que siga pidiendo. O no quieren que lo siga haciendo. Conténganlo todo allí debajo. Y recuerden que como siempre les dejo los links. Y les dejo un cupón de descuento. Si acá solo tengo. Y recuerden que nos vemos por aquí. En el siguiente video. Y que yo los quiero mucho mucho. ¡Mua! ¡Bye!